Para la soñadora chula, chula, y para mis padrinos, allí se va a casar, brindando Juárez, sí señor. Para el cante, su amor, 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 músico González. Para la soñadora chula, chula, y para mis padrinos, allí se va a casar, brindando Juárez, sí señor. Para la soñadora chula, chula, y para mis padrinos, allí se va a casar, brindando Juárez, sí señor. Para la soñadora chula, chula, y para mis padrinos, allí se va a casar, brindando Juárez, sí señor. Para la soñadora chula, chula, y para mis padrinos, allí se va a casar, brindando Juárez, sí señor. Para la soñadora chula, chula, y para mis padrinos, allí se va a casar, brindando Juárez, sí señor. Para la soñadora chula, chula, y para mis padrinos, allí se va a casar, brindando Juárez, sí señor. Para la soñadora chula, chula, y para mis padrinos, allí se va a casar, brindando Juárez, sí señor. Para la soñadora chula, y para mis padrinos, allí se va a casar, brindando Juárez, sí señor. Friketo Chula, chula, y para mis padrinos. ¡Unidos Girlas! ¡No se vayan preparando! ¡Unidos Girlas! ¡Para nuestros cuarines! ¡Ya nos acompaña! ¡Sí, señor! ¡Nos cuarines! ¡Está presente! ¡Para el Lomo TV! ¡Para el Lomo TV! ¡Sí, señor! ¡Y su chica boliviana! ¡Ya nos acompaña! ¡Para nuestros cuarines! ¡Y la chica de negro! ¡El Saneli! ¡Nos acompaña! ¡Sí, señor! ¡Y escúchame esa voz! ¡Qué bonito tema! ¡Millana! ¡Ena licumbia! ¡Sí, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Y se fue la puerta! ¡Y cuando te puse un piato, sí, señor! ¡Para que te quita la bella! ¡Y aquí se ve y así se goza! ¡Encote! ¡En corazón arrosa! ¡Alguien! ¡En corazón arrosa! ¡Para los huérfes! ¡Ozay! ¡Hacen nuestro truco, chula! ¡Nos una cosa, sí, señor! ¡En el chico de las huérfes! ¡Cumbia, ozay! ¡Ese pollito! ¡Cumbia! ¡Nos uncemos! ¡Cumbia! ¡Nos uncemos! ¡Con la que me va de mi región! ¡Cumbia, reina! ¡Millana! ¡Te cuidas de la quiesa! ¡Sí, señor! Cumbia de mi región Cumbia de mi región